Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil. En este vídeo vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial en derivadas parciales de primer orden y para esto vamos a aplicar el cambio de variable a coordenadas polares, es decir, vamos a hacer que nuestra función u que depende de x y y se convierta en una función v que ahora va a depender de r y teta, donde r y teta son las coordenadas polares, es decir, x es igual a r por el coseno de teta y y es igual a r por el seno de teta. Vamos a hacer estas sustituciones en esta ecuación, pero para eso necesitamos también calcular la derivada parcial de u respecto de x y la derivada parcial de u respecto de y. Esto vamos a hacerlo aplicando la regla de la cadena en esta expresión. Para calcular la derivada parcial de u respecto de x debemos calcular la derivada parcial de u respecto de la primera variable que es r y multiplicarlo por la derivada parcial de r respecto de x. Luego a eso hay que sumarle la derivada parcial de u respecto de la segunda variable que es teta multiplicado por la derivada parcial de teta respecto de x. Estas derivadas parciales la de r respecto de x y la de teta respecto de x las podemos obtener a partir de esta expresión. hay dos maneras de hacerlo. Una es directamente calcular de aquí las derivadas de x respecto de r y de x respecto de teta y luego la de y respecto de r y la de y respecto de teta y luego despejar estas derivadas parciales de esas ecuaciones que nos van a quedar. Otra forma en la que podríamos hacerlo es directamente realizar el despeje de r y el despeje de teta de estas dos expresiones. Si recuerdan en coordenadas polares nosotros podemos regresar a las variables x y y con estas relaciones r es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada y teta es igual a arco tangente de y sobre x. Entonces directamente de estas expresiones que son las inversas de estas de aquí podemos nosotros calcular estas derivadas parciales simplemente aplicando las reglas de derivación correspondientes. Vamos a calcular la derivada parcial de r respecto de x de esta expresión. Por lo que tenemos que derivar una raíz cuadrada. Para eso aplicamos esta fórmula de la derivada de una raíz cuadrada pero como estamos haciendo derivada parcial respecto de x la que es una constante entonces al aplicar esta fórmula vamos a obtener lo siguiente la derivada parcial de r respecto de x es igual a la derivada de v que es lo que está adentro de la raíz que en este caso es 2x como esto es una constante es su derivada de 0 así que es 2x aquí entonces arriba pondríamos 2x pero abajo es sobre 2 por la raíz cuadrada de lo mismo que teníamos aquí adentro x cuadrada más y cuadrada entonces este 2 que queda aquí abajo con el 2 del 2x se cancelan y ya nos queda este resultado de aquí aquí conviene regresar o más bien transformar estas variables a coordenadas polares podemos hacerlo a partir de estas relaciones noten que aquí abajo tenemos raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada eso es r y en la parte de arriba en lugar de escribir x podemos poner r coseno de teta para que al sustituir en nuestra ecuación tengamos solamente las nuevas variables que son r y teta y no tengamos x y y entonces por eso transformamos desde aquí aquí podemos cancelar esta r con esta y nos queda coseno de teta ya tenemos entonces la derivada parcial de r respecto de x es esta de aquí bueno de la misma manera podemos ahora calcular la derivada parcial de teta respecto de x derivando esta expresión así que tenemos que derivar una función de tipo arco tangente y para eso usaremos esta fórmula de aquí la derivada de arco tangente de v es igual a la derivada de v sobre 1 más v al cuadrado en este caso v es y sobre x pero al calcular aquí arriba la derivada de v es donde hay que considerar a y como una constante así que es como derivar una constante sobre x y la derivada de eso es menos la constante sobre x al cuadrado así que la derivada parcial de teta respecto de x es igual a menos y que es la constante sobre x al cuadrado eso es la derivada de esto de aquí adentro respecto de x y nos queda dividido entre 1 más v al cuadrado o sea entre 1 más y cuadrada sobre x cuadrada tenemos entonces una expresión que parece algo complicada pero podemos simplificarla fácilmente si multiplicamos el numerador y el denominador por x cuadrada al multiplicar arriba por la x cuadrada se va a cancelar con esta x cuadrada de aquí y nos va a quedar simplemente menos y y aquí abajo al multiplicar todo por x cuadrada x cuadrada por 1 es x cuadrada y en la segunda fracción se cancela con la x cuadrada de aquí nos queda que cuadrada es una manera de hacerlo otra manera pudo haber sido realizar esta suma de fracciones y luego aplicar regla de herradura y simplificar el factor común que nos queda y llegamos a este mismo resultado y aquí al igual que hicimos aquí arriba vamos a escribir esto en términos de r y teta usando estas relaciones de aquí entonces en lugar de que escribimos r seno de teta y en lugar de x cuadrada más y cuadrada observamos aquí que si quitamos esta raíz la pasamos al otro lado como exponente cuadrado nos queda que r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada así que aquí abajo nos queda r cuadrada podemos cancelar una r de arriba con una r de abajo y nos queda entonces menos 1 sobre r por el seno de teta bueno ya tenemos entonces estas derivadas ahora simplemente las colocamos aquí y entonces nos queda esta expresión para la derivada parcial de u respecto de x ahora vamos a calcular la derivada parcial de u respecto de y siguiendo todos estos mismos pasos primero aplicamos la regla de la cadena entonces al aplicar la regla de la cadena calculamos la derivada parcial de u respecto de y como la derivada parcial de v respecto de r por la derivada parcial de r respecto de y más la derivada parcial de v respecto de teta por la derivada parcial de teta respecto de y y ahora hay que calcular estas dos derivadas y esto lo vamos a calcular de nuevo de estas dos expresiones para r y teta sólo que ahora son derivadas parciales respecto de y por lo que la x es la que ahora es constante entonces calculamos la derivada parcial de r respecto de y de esta expresión derivando la raíz cuadrada con esta fórmula y obtenemos lo siguiente aquí en la parte de arriba tenemos la derivada de lo de adentro que es 2y porque la x es constante así que solamente se deriva este término nos queda 2y y en la parte de abajo nos queda dos veces la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada pero ese 2 de arriba con el 2 de abajo se cancelan de una vez y entonces lo podemos dejar así ahora vamos a escribir esto en coordenadas polares y lo ponemos como r seno de teta y en la parte de abajo esta raíz es r cancelamos esta r con esta y nos queda el seno de teta ahora hay que calcular la derivada parcial de teta respecto de y derivando la función arcotangente al derivar esta función arcotangente la x es constante así que tenemos y dividido entre una constante por lo que la derivada será 1 entre esa constante es decir que nos queda en la parte de arriba 1 sobre x dividido entre 1 más v al cuadrado o sea 1 más y cuadrada sobre x cuadrada podemos ahora simplificar esta expresión multiplicando de nuevo el numerador por x cuadrada y el denominador por x cuadrada al multiplicar aquí x cuadrada entre x nos va a quedar x y en la parte de abajo x cuadrada por 1 es x cuadrada y en la segunda fracción se cancela la x cuadrada con la x cuadrada que divide aquí y nos queda y cuadrada o también podríamos haber hecho la división aquí y la regla de herradura y simplificar y llegaríamos a este mismo resultado ahora sustituimos aquí las coordenadas polares x es r coseno de teta y en la parte de abajo x cuadrada más y cuadrada es r al cuadrado cancelamos una r de arriba con una r de abajo y nos queda entonces 1 sobre r por el coseno de teta ya tenemos entonces estas dos derivadas parciales las sustituimos por aquí y nos queda esta expresión aquí la estamos escribiendo en notación de subíndices parcial de u respecto de y igual la parcial de u respecto de r aquí está y la parcial de r respecto de y es seno de teta así que aquí está luego parcial de u respecto de teta es esta de aquí y parcial de teta respecto de y es este resultado que obtuvimos aquí aquí está bueno ahora hay que sustituir estas parciales aquí en la ecuación original y también en lugar de y colocaremos r seno de teta y en lugar de x r coseno de teta hacemos entonces la sustitución en la ecuación en derivadas parciales original y nos queda lo siguiente en lugar de y ponemos r seno de teta en lugar de la parcial de u respecto de x ponemos el resultado que nos quedó aquí entre paréntesis luego menos x que es r coseno de teta y entre paréntesis colocamos la parcial de u respecto de y que es esta expresión de aquí ahora vamos a realizar estas multiplicaciones parece como si todos estuviera complicando pero en realidad se van a simplificar bastantes términos como veremos a continuación al multiplicar nos queda toda esta expresión de aquí r seno de teta por coseno de teta por la parcial de u respecto de r es este término luego menos 1 sobre r por r se cancela la r con la r seno por seno queda seno cuadrado de teta y parcial de u respecto de teta luego aquí menos r por coseno por seno aquí lo puse al revés seno coseno luego parcial de u respecto de r y luego aquí más por menos menos esta r con esta r se cancela coseno por coseno queda coseno cuadrado de teta por parcial de u respecto de teta todo esto igual a cero ahora estos dos términos de aquí se cancelan y aquí podemos factorizar la parcial de u respecto de teta y también factorizar un signo menos para escribirlo de esta manera menos el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta por la parcial de u respecto de teta igual a cero y esta de aquí es una muy conocida identidad trigonométrica que nos da como resultado 1 así que nos queda menos 1 por la parcial de u respecto de teta igual a cero aquí podemos quitar el signo negativo simplemente ponerlo como v respecto de teta igual a cero que es lo mismo que este menos 1 haberlo pasado dividiendo y esta es una ecuación en derivadas parciales muy simple de hecho fue la primera ecuación que resolvimos en este curso vemos que podemos resolverla simplemente integrando ambos lados respecto de teta y hay que recordar que al integrar parcialmente respecto de teta aparece una función arbitraria de la otra variable que en este caso es r de esa manera llegaremos a esta solución que la función v de r teta es igual a una función arbitraria de r bueno esto es escrito en términos de la función v en coordenadas polares pero hay que regresar a nuestra variable original eso es muy fácil de hacer simplemente escribimos que la variable original u que depende de x y y es igual a f de r pero en lugar de r escribimos su expresión en términos de las variables originales que es raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada entonces esta de aquí es la solución general de esta ecuación en derivadas parciales pero podemos expresarla de otras maneras voy a explicar ahora cómo podríamos expresarla también obtuvimos entonces esta solución en esta solución hay que entender que f es una función arbitraria derivable tiene que ser derivable para poder calcular estas derivadas parciales pero se trata de una función arbitraria entonces como es una función arbitraria esto nos permite en algunos casos poder expresar la solución de formas que sean un poquito mejores por ejemplo en este caso podemos deshacernos de esa raíz cuadrada pero para entender cómo es que podríamos hacer esto vamos a hacer que g de v sea igual a la raíz cuadrada de v entonces nosotros podemos ver que esta función es como una composición de f con g es decir esto lo podemos escribir como f de g de x cuadrada más y cuadrada porque si g de v es la raíz cuadrada de v entonces g de x cuadrada más y cuadrada es la raíz cuadrada que es esto que tenemos aquí simplemente entonces estamos escribiendo la raíz como una función g de x cuadrada más y cuadrada pero esto de aquí es una operación con funciones es f composición g cuando nosotros calculamos la composición de dos funciones lo que obtenemos como resultado es otra función así que a esta función f composición g la podemos representar con otra letra por ejemplo con una h como en este caso las funciones son arbitrarias la h sigue siendo una función arbitraria noten que aquí es algo similar a las operaciones que hacíamos en ecuaciones diferenciales ordinarias en las cuales obteníamos constantes arbitrarias en la solución general y que muchas veces para escribir la solución de una manera que se viera mejor hacíamos operaciones con las constantes arbitrarias conforme nos lo fuéramos necesitando porque al sumarle a una constante arbitraria otra constante el resultado lo expresamos como otra constante arbitraria eso resultaba ser muy útil para escribir la solución de diferentes maneras equivalentes en este caso es algo similar sólo que ahora con funciones arbitrarias f es una función arbitraria al componerla con otra función sigue el resultado siendo una función arbitraria que ahora es h h sería entonces una función derivable arbitraria y entonces así podemos también expresar la solución pero claro que no hay nada especial en utilizar la letra h podríamos usar cualquier otra letra podríamos usar por ejemplo k o podríamos usar la propia f o sea que también podríamos expresarlo así pero entendiendo que esta f ya no es esta misma f que teníamos aquí arriba pero en este caso eso no nos importa porque se trata de una función arbitraria así que vamos a escribir así la solución general en este caso pero hay varias otras maneras equivalentes simplemente considerando diferentes composiciones con las funciones por ejemplo otra forma equivalente sería f de el logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada esta es una composición entre la función f y la función logaritmo al hacer esa composición con una función arbitraria obtenemos otra función arbitraria también podríamos escribirla como f de x cuadrada más y cuadrada elevado a la 10 en este caso es una composición de f con una función potencia otra forma equivalente es f de la exponencial de x cuadrada más y cuadrada también podríamos expresarlo como f del seno de x cuadrada más y cuadrada etcétera como una composición en general de funciones pero claro que es mucho mejor escribirla de esta manera les dejo aquí como un ejercicio adicional que comprueben que esta expresión efectivamente resuelve esta ecuación realizando las derivadas parciales a partir de esta expresión para eso tienen que utilizar la regla de la cadena con cuidado los invito a que eso lo realicen ya como un ejercicio adicional en el siguiente vídeo vamos a resolver esta otra ecuación noten que es casi la misma ecuación que en este vídeo con la diferencia de que ahora esta ecuación no es igual a cero sino que es igual a u por lo que se trata de una ecuación diferencial lineal de primer orden en la cual ahora ya no solamente aparecen derivadas sino que aparece también la u pero esta ecuación se puede resolver aplicando exactamente el mismo cambio de coordenadas que vimos en este vídeo es decir aplicando cambio a coordenadas polares los invito a que intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les mostraré el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y también quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado a través de patreon muchas gracias a todos por su gran apoyo